Muchas gracias, los saludo a todos con mucho aprecio y la verdad es que estoy muy contenta de poder escuchar su prioridad y nuestra prioridad que debe de ser como comisión el hecho de poner a la obesidad por fin en el centro de las decisiones creo que como nutrióloga de profesión y que tengo ejerciendo esta noble profesión desde hace muchos, muchos años, me ha tocado vivir en carne propia lo que implica el no tener un sistema de salud que vea la prevención y a las medidas verdaderamente de un combate a la obesidad reales pues ver realmente la problemática que esto conlleva y esto lo hemos visto sobrepasado y mucho más evidente en esta contingencia en donde hemos visto tal cual como todos los datos que muy atinadamente nos presentan todos los que nos antecedieron con el uso de la voz sobre los efectos que tiene la obesidad y el riesgo tan grande que tienen nuestra población mexicana y la urgencia que debemos de tener como legisladores y como personas que tienen en sus manos la oportunidad de poder modificar las verdaderas acciones deberíamos de poner al centro verdaderamente acciones que verdaderamente modifiquen este mal hábito que ha sido el dejar a la obesidad como un tema secundario y solamente como discurso y no como una verdadera opción celebro en realidad que podamos como comisión podernos poner de acuerdo en un grupo de iniciativas no solamente este en donde verdaderamente podamos hacer una estrategia en donde pueda modificar la forma en como hemos venido venido abordando el tema de la obesidad creo que no solamente se trata de aprobar un impuesto extra y hacerlos mucho más inaccesibles para poder verdaderamente dar una respuesta a la obesidad recordemos que las bebidas azucaradas y muchos de los alimentos que el día de hoy están sobre la mesa ya tienen un impuesto altito y cuando se aprobó en su momento se acordó que ese impuesto iba a ser iba a ser ejercido justamente para la prevención y esa es una acción que hasta el día de hoy no hemos visto hemos visto que no se le está dando el recurso correspondiente y necesario y creo que antes de aprobar un impuesto extra deberíamos asegurarnos que el impuesto que ya tienen verdaderamente vaya al ejercicio real del combate a la obesidad y a la prevención me gustó muchísimo varias de las ponencias que acaban de poner sobre la mesa más no escuché que el papel que tenemos los nutriólogos en materia de prevención y creo que me encantaría que en un plan integral que pudiéramos trabajar en conjunto pudiera tener un enfoque mucho más preventivo y que en todas las químicas de unidad familiar pudiéramos tener mucho más personal que nos ayuden a tener verdaderamente educación alimentaria y que más allá de ponerlos inaccesibles empecemos a educar a nuestra población que tengamos la oportunidad de poderle ofrecer el conocimiento al ciudadano de que pueda discernir entre un alimento y otro y que no solamente sea un castigo económico porque hemos visto en la práctica y lo hemos visto de manera repetida que realmente el ponerlos de una manera más cara y más inaccesible no ha resuelto lo podemos ver en las cifras actuales entonces me encantaría que hiciéramos no solamente una iniciativa sino un conjunto de muchas iniciativas que realmente regularan el tema de la obesidad y que hagamos algo que realmente trascienda y que primero nos aseguremos que el recurso que ya existe vaya verdaderamente a la prevención que creo que no está pasando agradecerles de antemano ponerme a sus órdenes me encantaría poder recibir los estudios que nos ponen y que mencionan el día de hoy para poder profundizar y tener un debate con mucho más conocimiento de acuerdo a lo que nos presentan y ponerme a sus órdenes y encantada la vida trabajar en conjunto más sí poniendo en el centro una verdadera política pública y un verdadero cambio que no sea solamente en un tema recaudatorio es cuanto y les mando muchos saludos a todos gracias